Así de fácil y rápido es ganar con el destapón millonario de Pepsi. Solo tienes que destapar Pepsi medio litro retornable y podrás llevarte menús campero y piezas de pollo gratis para que lo disfrutes sin cuenta con tu persona favorita. Recuerda, todas las tapas blancas están premiadas, así que tú también puedes disfrutar los super premios de pollo campero en su 50 aniversario, gracias al destapón millonario de Pepsi. Sigue destapando Pepsi tapa blanca y gana con el destapón millonario de Pepsi.